Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planteé siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y hacia dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Que he dado todo lo que pude dar Y ahora tú te vas así como si nada Acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas y yo te pierdo entre la nada Dónde quedan las palabras y el amor Que me jurabas y tú te vas Por más que busco no encuentro razón Por más que intento no puedo olvidar Eres como una llama que arde en el fondo De mi corazón Y ahora tú te vas así como si nada Acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas y yo Que me pierdo entre la nada Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas Y tú te vas así como si nada Y tú te vas así como si nada Y tú te vas así como si nada Y tú te vas así como si no Y tú te vas así como si nada ojаются Gracias.